Hoy te vi, tan solita, tu mirada me dice que no está bien Te juré, que siempre estaré, que a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Soy 21 Súbete, súbete, súbete Señor, tú me llamas, tú me llamas